¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andamos? ¿De dónde vienen? Desde Tijuana, Baja California ¿Cómo la ven amigos? Vamos a seguir el trayecto desde la llegada del metro Hasta todo lo que ocurra dentro del partido Todos los pormenores, va a jugar el Chicharito Ya vimos que es titular Y se viene un muy buen partido Amigos de ISN Network Aquí con la exclusiva del partido entre Barcelona y Bayer Leverkusen En Champions League, juega nuestro Chicharito Y nos encontramos con otro mexicano ¿Cómo te llamas? Pablo ¿De dónde nos acompañas Pablo? De Chihuahua hermano ¿Vienes a apoyar al Chicharito, Barcelona, Bayer? A apoyar al Chicharito pero es muy difícil ir en contra de Barcelona Venga Todo mi esfuerzo Amigos Nos encontramos otro mexicano, está repleto de mexicanos Esto es una locura ¡Seguimos en contacto! ¡Seguimos en contacto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!